Chicos, sabéis que tenemos una marca nueva, que estamos trabajando este año con Universekin. Universekin tiene sobre todo los serum personalizados, que los acoplamos a la medida de vuestro tipo de piel, pero también tiene cremas y además son súper fáciles. Entonces, he escogido la que es mejor para chicos, que ya sabéis que estamos en eso. Ness Ultra 1. La 1 es la más ligerita, por eso me gusta para vosotros, para que os la deis, se absorba súper rápido y no tengáis la sensación de pringue. Y la función principal es hidratar y reparar. Universekin me gusta porque es una marca que se ha centrado mucho en reparar las pieles sensibles, que somos muchas, muchas tenemos sensibilidad en la piel y rojeces. Entonces, esta sería de día y de noche. Si no os apetece de noche, bueno, por lo menos de día, ¿vale? Probadla y decidme qué os parece, si os gusta la textura y si realmente veis que os calma la piel. Nos vemos los jueves. Gracias. Gracias.